Tenemos tres líderes fantoches, tres líderes con pies de barro, tres líderes que tienen sus días contados porque tienen que cambiar el próximo año, se tienen que ir al carajo, tres líderes que le están vendiendo el alma al diablo para salvar sus propios pellejos porque sabes que están negociando estos tres cabrones, perdónen mi francés norteño, sabes lo que están negociando y tú has hablado con uno de ellos y a lo mejor ya te lo estás imaginando, están negociando senadurías los tres, los tres están negociando para estar seis años más, fíjate bien, les vale madre la candidata, lo tengo que decir, porque la única forma en la que yo puedo interpretar lo que te acabo de decir es que les vale madre perder la presidencia, les vale madre, ellos ya negociaron Bienvenidos a su canal Legión Guardia, hoy lunes 16 de octubre del año 2023, tenemos a estos periodistas prácticamente ultraderechistas, anti AMLO, a Plácido Garza y a Sergio Avelar, ellos pues prácticamente tocan el tema de lo del avanzado del proyecto de la, rumbo a la presidencia de 2024 y hablan del Frente de Grupo México, específicamente de Xochitl Galvez, de Claudio González, de los presidentes de PRI, PAN y PRD, pero sobre todo la mala estrategia que están llevando a cabo y que van rumbo al precipicio y que nada ni nadie da algo por ellos, así que les muestro esta entrevista porque también habla este Plácido Garza, donde dice así textualmente, así lo dijo este Plácido Garza, que en el momento en que necesitaban más apoyo Xochitl, Santiago Aucril es un cabrón y se fue de vacaciones, pero también se pone bueno cuando un este, un seguidor del programa de Tona, dice que seguirá apoyando a Xochitl mil y mil veces que él así lo siente, dice, eso se llama fanatismo ultraderechista, así que veamos esta importante entrevista. Y por el lado de Xochitl, pues también no hay un liderazgo como que Xochitl no se deja, como que Claudio X. González quiere tomar posiciones y los partidos no se van a dejar, ¿cómo la ves? Tristemente del lado de Xochitl también tengo información y a ti te consta de primera mano y lo que yo estoy notando es que está, dígate, es la misma estrategia que ha alimentado toda la operación electoral alrededor de la senadora, los flamazos, los chispazos, los de las detonaciones, la última detonación fue una aparición pública de Xochitl en donde nombra a Enrique de la Madrid como jefe de las mesas de construcción de la política del nuevo gobierno, pero no hay nada atrás y no hay nada hacia adelante. Yo creo que el Frente Amplio por México estuvo en la oscuridad durante casi un mes después del ungimiento de Xochitl, señor Arturo, tengo que decirlo, estuvo, estuvo en la oscuridad total y de repente les pica por ahí el orgullo y sale la senadora con un anuncio, este, espasmónico en donde le da presencia nuevamente a Enrique. Enrique es un súper elemento, yo también sigo pensando que era la mejor carta que tenía el Frente Amplio por México, que le haya faltado calle es otra cosa, pero le sobra preparación, es de toda mi simpatía, a ti te consta, no escondo mi afinidad, pero desgraciadamente, como se fueron dando las cosas, pues era necesario que el petardo que estalló una vez estuviera estallando nuevamente en los días que siguieron. Y eso es lo que yo veo, Sergio Arturo, yo veo, más bien veo más estructura en estos momentos, aunque a muchos les duela, tengo que decirlo porque es lo que observo, y aquí en Detona decimos lo que vemos y comprobamos, así es sencillo. Yo veo más estructura por el lado de Morena y sus aliados, hay un factor que voy a mencionar en un momento más. No, yo no veo eso, y lamento decirlo, yo no lo veo eso ni en la superficie, ni en el subsuelo del Frente Amplio por México. A ti te consta, ¿dónde estuvo el Frente Amplio por México después del hundimiento de Xochitl? No se sabía nada, la gente tenía que preguntar, por eso esos chispazos de señalar a Enrique de la Madrid, este, pero ¿qué vino después de eso? ¿Dónde están las estructuras zonales, distritales? Entonces, dándole valor a lo que acabas de plantear, si nos dejamos llevar por ciertos pruritos de animadversión, pues sí, puede llegar a ser que en el fuero personal, yo sí me siento decepcionado de la manera en la que han dejado sola a Xochitl. No está el arrope del cual se habló en un principio. ¿Dónde está Santiago Krill? Si supiste dónde estuvo Santiago Krill a los tres días de que sucedió lo de Xochitl, se fue a Europa. Estuvo tres semanas de vacaciones, el cabrón, y no debería de hacerlo, porque este es un jale de veinticinco horas al día. Enrique de la Madrid se quedó, pero Santiago se fue, cabrón. Se sintió derrotado, y el güey se fue a la merced de las heridas allá con su esposa a España. La dejaron sola. Yo la veo sola, secretario. Y en cambio, mal que bien, de una manera o de otra, rudimentariamente o elegantemente, pero yo veo a Claudia en estos momentos más arropada. Dice Inés, una de tu nota, o la secretaria de tonotas, no se desanime por lo que dice Plácido, especialmente lo que no debemos de hacer. Yo no creo, Plácido, que debemos, como dice Inés, desanimarnos. Yo sí me gustaría más, y por eso criticamos también al frente, para animarlos a que se pongan las pilas y que hagan una estrategia. Todavía hay tiempo, como decía Ángel Verdugo la semana pasada, cada día que pasa, si siguen esos desatinos, pues perdemos oportunidad de ganar la presidencia y o el Congreso. Pero hay... Es que soy bien chingón, es que la senadora es bien chingona. La madre, no señor, yo no entiendo así la crítica que aporte. La crítica que aporta es aquella que te señala los errores para que se les meta, en serio, lo digo de verdad, para que le pongan un cuete, salva sea la parte, y se empiecen a mover. A ver, si comentarios como los que dice Rolando, se multiplican a la N y les llega a los de Frente Amplio, ¿qué van a decir? Con madre, güey, con madre, ahí dice que ni mil Plácido, ni mil Verdugo me van a hacer cambiar, que se vaya a chingar, ya sabes a dónde. Esos son fanáticos. Y por favor, yo no voy, de verdad que lo digo, yo no le voy a seguir el cuento a un fanático nunca. Aunque me cueste cien personas que me ven, me vale madre, porque primero están los principios. A mí por el mentalismo de morena, así que no me vengan con fregaderas. Y perdón que me engañe, güey, pero no puede ser posible que en una comunidad como de Tona, salga gente que nos venga a decir lo que está diciendo Rolando. Y si Rolando ya no lo va a seguir, pues ni modo, cabrón, que se muscula. No, 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 él es súper fiel. Espérame tantito. No, no, es que en serio, y ahí entiendo a Ángel Verdugo. Ángel Verdugo es un tipo que estuvo en la casa por defender sus ideales. A mí poquito me falta, chingado, por defender mis ideales. No, espérame, para que me estupe yo con comentarios así. Está bien, hay que aguantar, que yo aguanto vara. Pero de ahí hay que digan, oye, ni mil Verdugos, ni cinco mil, cabrón. A los fanáticos nadie los mueve, ve lo que está pasando en Israel ahorita. Está fanatizado de los dos lados, de palestinos y de israelíes, por eso está el pedo como está. Ah, ahorita nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer? Pues simplemente yo, me preguntaste, o te tengo que decir lo que yo creo, güey. Sustentado. Tenemos tres líderes fantoches, tres líderes con pies de barro, tres líderes que tienen sus días contados porque tienen que cambiar el próximo año, se tienen que ir al carajo. Tres líderes que le están vendiendo el alma al diablo para salvar sus propios pellejos, porque sabes que están negociando estos tres cabrones, perdónen mi francés norteño, sabes lo que están negociando, y tú has hablado con uno de ellos, y a lo mejor ya te lo estás imaginando. Están negociando senadurías los tres, los tres están negociando para estar seis años más. Fíjate bien, les vale madre la candidata, lo tengo que decir, porque la única forma en la que yo puedo interpretar lo que te acabo de decir es que les vale madre perder la presidencia, les vale madre. Ellos ya negociaron tres senadurías con sus respectivos jugosos contratos y bolsas y la chingada, ya lo negociaron, va a ser entregada. No, 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 eso no soy, no soy de acuerdo. Espérame, cualquiera que sea el candidato, ¿por qué? Pues porque, ¿dónde está, dónde está el frente de Amplio Vita? Sí, por eso, pero no soy de acuerdo en eso, y yo, igual como tú dices, información que has recibido, yo también, y te puedo decir, según lo que me han dicho, fuentes confiables. Ahí está, amigos, ahí el pobre Sergio Abelar no pudo con Plácido Garza, ha sido muy frontal y muy claro, este, Plácido Garza, realmente, el que lleva ahorita el posicionamiento y la, y la, el seguimiento que tiene ahorita Claudia Chemau, es, eh, que la ciudadanía está a favor de ella, por eso, el Frente Amplio, pues, se está desmoronando, y estos políticos del PRI, del PAN y del PRD, pues, prácticamente nada más están buscando su fuero, porque saben que se la debe mucho y mucho, y muchas cosas malas que han hecho, y esto, como dice también, les vale madre, Claude, este, Xochigaldez, porque aquí está, claramente, que la han dejado completamente sola. Amigos, yo soy Francis, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la información, y se suscriban a su canal, Legión Vanguardia, nos vemos en una próxima emisión. Adiós. 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 Adiós.